Con el afán de brindar a sus estudiantes más espacios donde desarrollar sus prácticas pre-profesionales y seguir afianzando fuerzas para el beneficio de los tumbesinos, la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Tumbes, Dr. Carlos Gane Palacotera, firmó el convenio interinstitucional con el gobierno regional, presidido por el ingeniero Wilmer Dios Benítez. Este convenio va a servir para que los jóvenes estudiantes de los últimos años de las 19 carreras profesionales de nuestra universidad puedan tener acceso a todas las dependencias del gobierno regional para poder efectuar sus prácticas pre-profesionales. Asimismo, deja abierta la posibilidad para que podamos realizar muchísimas actividades en beneficio de toda la colectividad de nuestra región. La primera autoridad regional destacó el compromiso de la UNTUMBES con el desarrollo de la región. Durante esta pandemia ha sido valioso el aporte de la universidad para afrontar la situación que vivimos, refirió el gobernador. Enfrentar esta pandemia no es fácil porque la seguimos enfrentando, sin embargo con el apoyo de todos hemos podido neutralizar. Sin embargo, esto no se hubiese logrado sin el apoyo de la universidad. La universidad nos ha apoyado mucho, tal vez así que puso a disposición una gran infraestructura que fue la facultad de obstetricia. Esta pandemia nos ha unido mucho y este convenio que acabamos de firmar, estoy seguro que nos va a unir mucho más por el bien de los estudiantes y el desarrollo de nuestra región. Cabe señalar que la firma de la renovación del convenio marco de cooperación interinstitucional se llevó a cabo en el despacho de la presidencia regional, donde se observó el choque de puños de las autoridades en representación del sólido trabajo que seguirán realizando en beneficio de la comunidad unetina y de la población de Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes Licenciada por SUNEDU